Vale, pilla esto ya, ajustes, me toca la polla en tener que hacer esto siempre, pero bueno, no pasa nada, vale, ash Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vale, un segundito Vale, un segundito Gracias por ver el video Vale Vale, bien, 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 bien Vale, imagino que no habrá en el veto Se lo ha ido un chavalín, ahora mismo Vamos a aprovechar Está todo en orden Voy a ver Como es el curro de repartidor Porque creo que es el único curro Que no he llegado a ver todavía No sé si El Bado Funciona como el resto En Mecha Al menos Necesitas 5 personas Para poder abrir Podría que esté voy a preguntar No sé si No sé si No sé si No sé si Vale Si Los viernes Los viernes Vamos a estar De rolling Sí, pero por la noche O sea O sea, en mi noche O sea, el horario normal es Por la tarde Eh, juego Juego No sé si No sé si ¡Vamos a investigar! ¿Cómo funciona esto? Lo que te estaba diciendo Vale, ahí está la furgo Luego sería ir entregando Vale Que... ¿Qué haces? Es que el server ahora, como es tan pronto No hay peña Yo soy el que lleva el vato Pero este no lo había probado Y la verdad me ha... He dicho Voy a probar cómo es esto de las entregas Es lo que no hay gente ahora mismo No hay peña Me estoy preguntando Este trabajo Este trabajo es el de transportista Me encanta porque me ha dejado la máscara Estoy preguntando Sobre el tema Del Badoo Porque aparecen unos porcentajes Y no sé si me obligan a usar Esos porcentajes O ese es el límite De porcentaje El Badoo La tienda general La que sueles ir para El Badulaque La tienda que sueles ir Generalmente para Para comprar Atracar Todo eso El Badoo El Badoo El Badoo El Badoo Hermano Lo que es El Badoo El Badoo La tienda La tienda El Badoo De terror O sea, una tienda general ¿Estas tiendas? Es A ver, en Latinoamérica no sé cómo lo llamarán Pero aquí en España Una tiendita, sí, ¿eh? Por eso he dicho tienda general Solo que en España A mí no me gusta llamarlo así, ¿vale? Se acomodó el término Badulaque Por los Simpsons Porque al final es como la típica tienda De confianza que todo el mundo va Hostia, espérate, ¿se puede ir por aquí? No se puede No se puede No se puede No se puede ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Hostia, pues Eh, voy a dejar el... Creo que esto es muy mala idea Voy a dejar la furgo Aparcada No me fío Voy a dejar la furgo aparcada No me fío de intentarlo Hostia, es que he visto el icono y digo Me dejará Voy a hacer una ropa de deporte Y voy a ir a entrenar Biendies Tiene la No me wait Vale, vale, vale. Vale. No sé para qué servirá la fuerza. No sé para qué servirá la fuerza. No sé para qué servirá la fuerza. Una vaina loca que me lleva... Hostia, la mascar. Hostia, el coche. Vale. Vale. Lo mejor trabajo es el que está aquí enfrente. El de... El limpiador. Hola, Estelian. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eso quiere decir que estarás reventadísimo. El viernes. Esta es... El viernes y el cuerpo... El cuerpo no lo sabe. ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! ¿Qué te pasa? ¡Ay, madre de Dios! ¡Madre! ¿Por qué vas... ¿Por dónde voy yo? ¡Ay, qué tal! ¿Qué tal la experiencia? ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! ¡Ay, madre de Dios! ¡Gracias!